de RPP. ¿Qué tal calor, Valeria Fuertes? Esta semana hemos tenido temperaturas hasta de 30 grados en distritos como, por ejemplo, Puente Piedra, Comas, La Molina. Y vamos a conversar a respecto con la ingeniera del Cenami. Vamos a hablar con Tania Itay, especialista en meteorología del Cenami, para que nos explique primero cuáles van a ser las regiones en las que se va a incrementar la temperatura en los próximos días. Ingeniera Ita, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Valeria Diana. Sí, efectivamente, estamos amaneciendo todavía con temperaturas altas sobre lo normal. Por ejemplo, a esta hora de la mañana, hacia la zona de los distritos más cercanos al mar, estamos amaneciendo con 24 grados Celsius y hacia los distritos que están más alejados, como a Tela Molina, San Juan de Urigancho, estamos con temperaturas entre 20 y 23 grados. Ahora, para horas de la tarde, nuevamente esperamos alcanzar valores sobre los 28 grados, alcanzando tal vez incluso picos de hasta 30 grados, principalmente en los distritos de la zona norte y este de la capital. Ahora, no solamente Lima se está viendo afectada con estas altas temperaturas, sino que en general la costa peruana, tanto norte, centro como sur, está registrando valores de temperatura bastante altas y en algunos puntos, como por ejemplo hacia el interior de Piura, de hecho se están alcanzando valores de entre 35 y 36 grados. ¡Wow! Ingeniera, a ver, lo que nos está contando es que nos vamos a zancochar, nos vamos a estar muriendo de calor. Ahora, 30 grados usted menciona para el día de hoy, o sea, es lo que vamos a esperar hoy día, sábado 27. Sí, de hecho, nosotros emitimos una nota de prensa la semana pasada y esta nota la estamos extendiendo porque todavía hasta el día domingo, hasta el día de mañana, esperamos tener temperaturas altas. En algunos puntos, en zonas puntuales de la capital, incluso podríamos llegar a 32 grados Celsius y esto se debe a básicamente que tenemos SID, que tenemos el mar caliente frente a la costa, es uno de los factores, pero otro factor también importante es que los vientos están bien flojos, no tenemos vientos muy fuertes y ello también hace que la sensación térmica se incremente, porque no tenemos ese efecto de ventilación y por lo tanto la sensación que sentimos hacia mediodía, horas de la tarde, todavía hasta las 4, es una sensación de bochorno bastante grande y que de hecho todavía sí. Para hacer más gráficos y dar recomendaciones, a veces, cuando uno está, por ejemplo, en Puente Piedra, siente calor, pero cuando va a las zonas altas, esto se incrementa, ¿no? De repente, en la parte alta de los cerros, esto se incrementa. ¿Es así? ¿Así figura, digamos, la percepción sobre el calor? De hecho, para la sensación térmica influyen varios factores atmosféricos. Uno de ellos es la humedad relativa y otro de ellos es el viento. Hacia las zonas, como dice, que están más encajonadas, ya hacia el interior de la capital, como quien yéndose a subiendo a la cordillera, ahí el viento es menos, tiene una menor velocidad. Por lo tanto, no tenemos ese efecto de ventilación y podemos sentir más calor. Ahora, en las zonas, por ejemplo, donde hay una humedad relativa alta, que pueden ser distritos como Puente Piedra, incluso también algunos distritos más cercanos al mar, también se suele sentir esta sensación de calor. Y esto ocurre principalmente en horas de la noche. Por ejemplo, el anteayer hemos estado presentando todavía cobertura nubosa. Entonces, cuando esta nubosidad se presenta, por ejemplo, en horas de la noche, es como un abrigo. Y es por eso que la temperatura en la noche tampoco no ha descendido tanto. Hemos estado presentando incluso valores a las once de la noche de veinticuatro grados, veinticinco grados, que es bastante alto. Y ello también ha hecho que en horas de la noche sintamos esta sensación de bochorno. Ahora, ingeniera, ¿es normal estas temperaturas si estamos registrando en estos días? No, de hecho no. Lo normal, por ejemplo, es que la temperatura máxima esté bordeando entre los veintiséis a veintiocho grados en general en la capital. Pero ahora, precisamente, hemos estado alcanzando valores ya sobre veintiocho grados. De hecho, el día veinticinco hemos alcanzado treinta y uno punto dos grados Celsius en la Molina y hacia el Callao también, que es donde suele estar más fresquito, alrededor de veintiséis, que es lo normal. Hemos alcanzado también el valor de treinta grados. Entonces, estamos teniendo ahora un pico de estas temperaturas altas, pero a partir de la siguiente semana del lunes vamos a tener un poquito más de viento, lo cual nos va a ayudar a refrescar. Ahora, ingeniera, probablemente los oyentes de Piura y Tumbes se pregunten si esto ocurre en Lima, treinta, treinta y un grados de temperatura. ¿Qué va a pasar en regiones como estas en donde la temperatura siempre es más elevada? Sí, de hecho, estas altas temperaturas, hay que recordarlo, se mantienen desde el año pasado, no con los mismos valores, pero han estado asociados a la presencia del niño costero. Ahora, hacia Tumbes, Piura, climáticamente, esas zonas suelen presentar temperaturas más altas y estos días todavía se han visto afectadas, siguen siendo afectadas con las altas temperaturas. Las temperaturas más altas o los valores más altos hacia la zona de del norte se presentan en el interior de estas regiones, en el interior de Piura, Tumbes, donde se han estado alcanzando, sí, donde se han estado, voy a terminar esto, donde, bueno, hacia Tumbes, Piura, alrededor de treinta y cinco, treinta y seis. Ahora, en la selva también justo estos días hemos, han coincidido, ¿no? Estas regiones con el incremento de temperatura, y en la selva hemos estado alcanzando valores de hasta treinta y seis, treinta y ocho grados hacia la zona de San Martín. Un mapa de perusta que quema, genial. Sí, las temperaturas están en realidad bastante altas, principalmente, bueno, en general en la costa y en la selva en estos momentos. Fuerte, ¿ah? Porque justo a el equipo de redes, tenemos un canal de TikTok y de RPP, y grabamos un video de cuánto, en cuánto tiempo un bloque de hielo se derrite, y fue muy rápido, justamente por las altas temperaturas, a cuidarse la piel, ingeniera, creo que es la recomendación más importante que podemos hacer, bloqueador siempre, hidratarse. Ingeniera, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos todos los sábados, y bueno, ser bastante didáctica en la explicación, porque creo que ha sido un recorrido de todas las regiones de nuestro país, de cómo nos va a pintar el escenario ahora en cuestión de temperatura para el día de hoy y para el día de mañana. Que viene la semana, febrero va a ser bastante complicado, superando la temperatura de treinta y dos grados aquí en Lima, por lo menos. Seis y dieciséis de...